Me gusta ver tus ojitos, de ese azul color de mar. Han cautivado mi vida, con ese dulce mirar, y esa sencillez que tiene, hasta en la forma de hablar, he quedado extasiado, cuando escucho tu cantar. Mira estoy enamorado, y no se como explicar, tal vez son esos ojitos, de ese azul color de mar. Soy el hombre más dichoso, cuando estoy cerca de ti. Soy feliz viendo tus ojos, no te separes de mí. No pensaba enamorarme, pues se han burlado de mí. Siempre he sido traicionado, la verdad soy infeliz. Debar ver esos ojitos, se ha olvidado mi dolor. Y si me quieres tantito, tengo razón de mí. Mira estoy enamorado, y no se como explicar, tal vez son esos ojitos, de ese azul color de mar. Soy el hombre más dichoso, cuando estoy cerca de ti. Soy feliz viendo tus ojos, no te separes de mí. Soy feliz viendo tus ojos, no te separes de mí. Soy feliz viendo tus ojos, no te separes de mí. Soy feliz viendo tus ojos, no te separes de mí. Soy feliz viendo tus ojos, no te separes de mí. Gracias.